El tiempo se agotó para el actor Pablo Lai. Mañana dictarán sentencia y dirán cuánto tiempo y cómo el actor pagará los cargos por homicidio involuntario. Hablamos con Ana Araujo, su esposa, en exclusiva a pocas horas de conocer el veredicto final para el actor. ¿Cómo estás, Ana? ¿Qué tal? Estas son las imágenes que solamente siéntese quien pueda consiguió. Las mismas en las que podemos ver a Ana Araujo en exclusiva, la pareja de Pablo Lai llegando al aeropuerto de Miami. Sabemos que no son momentos fáciles para la familia del actor y mucho menos para ella. De hecho, la joven estará presente mañana en la corte de Miami para escuchar la sentencia que la jueza Marisa Tinkler decidirá para el mexicano. Por eso nos acercamos a Ana de manera muy respetuosa. ¿Cómo estás? ¿Has podido ver a Pablo? ¿Has podido hablar con él? ¿Cómo está él? Sí, por videollamadas. Hay nada más que no sé dónde es la salida. Tranquila. ¿La familia tiene comunicación con él? ¿Tenéis comunicación con él, con Pablo? Sí, sí, tenemos derecho a cuatro videollamadas a la semana y llamadas diarias. Dos o tres al día. Hay una recaudación por parte de la familia que ya lleva más de 95.000 dólares. ¿Chicos están contentos? Gracias, muchas gracias. ¿Qué esperan de la sentencia? Ana, cuéntame. Ni idea, ni idea, pero gracias. Hay esperanza en la familia, Ana. Va a ser lo que tiene que ser y estamos confiados. Claro que sí, les deseamos mucha suerte. Gracias, chicos. Buenas noches. Bueno, ahí lo tienen, exclusiva, desciéndese quien pueda. Muy pocas veces, Ana Araujo ha hablado a un medio de comunicación y lo está haciendo ahora que acaba de aterrizar en Miami y que mañana va a estar en primera fila de esa sentencia. Es decir, recuerden ustedes, el actor Pablo Lyle protagonizó una riña de tráfico con un señor de nacionalidad cubana que se acercó a él a reclamarle una maniobra de tráfico de forma agresiva. Lamentablemente, Pablo Lyle en un impulso lo golpeó, lo dejó en el suelo, lo abandonó y este señor, al paso de un par de días, falleció. Bueno, recuerden, Pablo Lyle estuvo en libertad condicional en octubre del año pasado. Un jurado lo declaró culpable. Y ahora mañana vamos a conocer la sentencia que le va a poner un juez que podría ser entre 9 y 15 años de cárcel. Qué drama, de verdad, tanto para la familia de la víctima como, por supuesto, para Ana Araujo y para Pablo Lyle, que tienen dos niños, ¿eh? Tremendo. Qué triste. Estás tocando el tema de los niños. Es inevitable no sentirse conmovido con esta historia. Yo he tenido la oportunidad, como también tú, Vane, de compartir con Pablo Lyle, de conocerlo y saber que esto es un drama y una tragedia grandísima para esta familia. La interesa con la que Ana Araujo y sobre todo la educación con que le contestó a pesar de estos duros momentos a nuestro reportero, no nos deja de tocar el alma y el corazón. Yo creo que todas las personas que tenemos un amigo, un conocido o alguien que pase por este trance de estar privado de la libertad, yo he tenido oportunidad de visitar en la cárcel a personas, amigos que no tenían idea, que habían tenido duras circunstancias de pisar este lugar. Y esa es una de las obras de misericordia. A veces uno sataniza a las personas que atraviesan este tipo de situaciones, los ve ya como el villano de la película. No, es un drama, tan drama como la familia del que falleció, como la familia de Pablo Lyle. Pero ahora quiero enfocarme en los niños, porque hay dos pequeñitos ahí que dejaron de ver a su papá, que ahora lo están viendo y están expectantes de este fallo que va a ser de 9 a 15 años. ¿Cómo hablarle a estos niños que tienen un familiar encerrado tras las rejas? Dicen los expertos que hay que hablarles y crearles seguridad, decirles que las personas que están alrededor están contigo acompañándoles, pero siempre hablándoles con la verdad de que esa persona nunca vamos a dejar de quererla por esos momentos que estemos separados. ¡Qué duro! Bueno, muy, muy, muy lamentable, sobre todo para las dos familias. Al regreso de la pausa conoceremos quién se enfrentará a Carla en el cara a cara de esta semana. Ya regresamos. Esto es Fíjense. Yo acabo de salir.